La venta del sistema de agua con chupón amarillo americano, o es el servicio de agua casi Un minuto, muy eficiente, para tubería de 3 cuartos, acá está en la tubería de media, se ha puesto una T con tubo de 3 cuartos Búscanos en Google como Somos Club Berú Gran Cajamero, Somos Club Berú.com, contactos 96161-9268-944-250-224 Gran Cajamero, tu proveedor de confianza Fácilmente, y así desperdiciar el liquido, el mal aprendido a los consumidores, esperándolo, tranquilo Airemos nuestros chiquitos, y vamos fumen abajo con chupón amarillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!